El trabajo de investigación consiste en el desarrollo de una pasta o un table de nuez. La idea surgió a partir de la necesidad de un grupo de productores, los cuales desean agregar valor a los cuartos y cuartillos de nuez que tienen escaso valor comercial. La investigación empezó en el año 2017. Primero las etapas fueron la determinación de los pasos a seguir para la producción de la pasta y la formulación de acuerdo a productos similares, ya que la pasta de nuez no existe en el Código Alimentario Argentino. Obtuvimos una mención, una distinción de un premio de bronce en el resultado y en un concurso con gran participación de estudiantes de posgrado de diversas partes del mundo alrededor de 56 países. El uso pensado para esa pasta es que sea una pasta tipo un table para esparcir en una tostada o una galleta, pero además que forme parte de otros alimentos regionales o alimentos de uso común, por ejemplo una parte de pastelería. Además hay otras pastas que tienen una formulación más bien neutra, digamos, en las cuales se piensa la posibilidad de usarlas en pastas rellenas tipo javioles. Según los resultados parciales que estamos teniendo luego de realizar la pasta y en un almacenamiento en condiciones de heladera, 4 grados centígrados, las características químicas y sensoriales de la pasta se mantienen, por lo menos en lo que va del transcurso de 150 días la calidad química, microbiológica y sensorial es bastante aceptable.